El caso real detrás de Coraline. Bienvenidos a un nuevo video. Ok amigos, se puede decir que les traigo una nueva sección. Desde que arranqué a hacer terror, siempre me pidieron que hable sobre la historia real detrás de Coraline. Y la verdad que esto siempre lo dejé a un costado, porque sinceramente tenía otras cosas que grabar. Pero hoy me puse a leer un poco de esta supuesta historia. Y leyéndola me di cuenta que fue real. Y la verdad que me pareció muy interesante. A esta altura me parece innecesario explicar qué es Coraline. Creo que todos o la mayoría vieron la película. Yo les soy sincero, no la vi. Busqué un resumen antes de armar este video. Y la verdad para el que no la vio, tiene una trama muy interesante. No voy a contar nada por si quieren verla. Y quédense tranquilos que por el resumen que leí, la historia real que hay por detrás, yo creo que no spoilea nada. Así que tranquilos. Ok, antes de comenzar, les quiero comentar varias cositas. Para comenzar, como les dije al principio del video, esto es una sección nueva. Y nada, si veo que tiene muchísimo apoyo, sigo subiendo videos de esta temática. Con apoyo me refiero a que dejen muchos me gustas. Y que también comenten qué otra historia quieren que les traiga. Si yo los veo con ganas, continuamos con mucho gusto. Lo segundo, es que estoy trabajando en mucho contenido. Si ven que tardo subir contenido, es porque estoy trabajando en mi canal secundario. Además también hago transmisiones en vivo. Y en este canal subo los mejores momentos. Nada, me ayudarías un montón si te vas a suscribir. Estoy muy cerca de los 10.000 suscriptores. Así que nada, si puedo le dejo un botón por acá arriba. Y un link en la descripción de este video. Así que nada amigos, ya dicho todo. Me parece genial que pasemos a los saludos. En el video de hoy les quiero dar un solo enorme a toda esta persona que me ha sido en Instagram. Muchísimas gracias por seguirme. Y si vos, hermoso, hermosa, que salude en mi próximo video. Lo único que tengo que hacer es seguirme en Instagram. Y si querés tener más chance, dale gusta a mi última foto. Así que nada amigos, ahora sí. Como les digo siempre, espero que les guste este video. Principalmente, espero que se asuste. Ok, para los que vieron la película. Seguramente que en este momento, se estarán preguntando cómo es que la historia es real. Porque a ver, sí, la película es un poco fantasiosa. Y hay cosas que en la vida real no pueden pasar. Pero a ver, como les dije al principio del video. La historia real no es igual a la película. Entonces, si no es igual, ¿por qué se la relaciona con la película? A ver, les explico. La película para comenzar, está basada en la novela escrita por Neil Gaiman. Y bueno, Neil en esta novela, se inspiró en algo que le pasó de chico. Pero dejadme decirte que lo que le pasó, es mucho más tétrico que la película. Como les comenté para contarle la historia. Tenemos que irnos a cuando Neil era niño. Neil nació y creció en Hebshay, Reino Unido. Este lugar, por aquellos tiempos, era una comunidad muy pequeña. Donde los crímenes eran escasos. Y todos podían tener una vida muy tranquila. Sin preocupaciones de que alguien te robe, te lastime. O en sí, te haga algo malo. Esto provocaba que Neil junto a sus amigos, acamparan de vez en cuando. Como les dije, en este lugar no pasaba nada malo. Y los padres de cada uno de los chicos se van a dormir tranquilos, pensando que nada podría pasar. Pero ellos saben que estamos en el planeta Tierra. Y hasta en el lugar más tranquilo de esta, pasan cosas perturbadoras. A las afueras de Hebshay, vivía una anciana y su nieta recién nacida. La anciana en sí era muy reservada. No hablaba casi con nadie. Y muchos del lugar, digamos, que le tenían miedo. Más que nada porque su aspecto era muy aterrador. Y bueno, como saben, cuando alguien del barrio, del pueblo, de donde sea, tiene un aspecto aterrador y es misterioso. Se crean historias, algunas muy exageradas, otras que podrían ser ciertas. Y nada, justamente esto hace que la persona en sí se genere mucha intriga. Pero bueno, una de estas historias, según Neil, era real. Ok, se decía que el hijo de la anciana, junto a su nuera, perdieron la vida en un horrible incendio. También se decía que mientras el fuego aún se encontraba encendido, la anciana logró entrar a la casa en llamas para rescatar a su nieta recién nacida. Bueno, por esta historia en particular, a la anciana la empezaron a llamar por un montón de cosas. Como por ejemplo, le decían bruja, porque pudo entrar a la casa prendida a fuego y salir con vida. Nada que ver, pero como saben, hace varios años atrás, esta cosa supuestamente nada más la podían hacer las brujas. Pero bueno, pasó el incendio, la anciana se quedó con su nieta, pero pasó algo que la comunidad la empezó a llamar mala madre. Esto se debía a que después del incidente, la anciana se negaba a permitir que su nieta salga a jugar. Como les comenté, en el lugar había muchos niños. Y la verdad que negarle a una niña que pueda jugar con otras personas es bastante malo. A un niño le hace bien relacionarse y jugar. Así que más que nada por eso le decían mala madre. Además, en ningún momento se vio que la niña salga de la casa. Y eso en sí generó bastante preocupación en el pueblo. Nadie jamás vio el rostro. Lo único que se pudo captar es que de vez en cuando se veía la siluta que jugaba en el columpio. Pero después nada. Pero bueno, volvamos a Neil y a sus amigos. A ver, esto que no se conocía el rostro de la niña, generó en sí como un desafío entre los chicos del pueblo. Querían ver qué realmente pasaba con la niña. Sí, quizá la anciana no la dejaba salir porque el incendio le quemó el rostro. Y no le querían generar un mal momento porque los chicos se burlarían de ella. O en sí la mujer había enloquecido y quería a la niña solo para ella. No sé, los chicos tenían muchas dudas y las querían resolver. Así que una noche, Neil junto a su grupo fueron a acampar a una zona cerca de la casa. El objetivo era esperar que la noche se haga presente. Y ahí, entre medio de la oscuridad, acercarse a una de las ventanas para por fin conocer a la niña. ¿Pero qué pasó? Cuando ya estaban en el medio de todo esto, a uno de los chicos se le ocurrió la idea de meterse. Los demás al principio dudaban, pero de a poquito todos fueron accediendo. La preocupación que tenían los que dudaban era que podían tener problemas con sus padres. La anciana en sí no les preocupaba. Así que bueno, sin preámbulo se metieron. Cuando entraron se dieron cuenta que la casa tenía ese típico olor de objetos viejos. También observó que desparramadas por toda la casa, había prendas de niña. Lo que confirmaba que la niña existía. Bueno, luego de esto se meten al primer cuarto que encuentran. Y justo era el de la niña. Cuando entran observan que hay una cuna. Y la verdad que esto era muy extraño. Porque la niña a esa altura ya debería tener más o menos 10 años. A ver, yo tengo entendido que una niña de 10 años no duerme en una cuna. Pero bueno, los niños se acercan a esta cuna. Y cuando observan lo que hay adentro, todos empezaron a gritar del horror. En esta había un trozo de carne semi-carbonizado. Que en la zona de los ojos tenía botones cosidos. Para simular que los tenía. Además también en esta zona, tenía una serie de costuras como para simular una boca. Los chicos después de ver esto y gritarse fueron corriendo. Y le dijeron a sus respectivos padres. Estos llamaron a la policía y se dirigieron a la casa de la anciana. Y se la llevaron a un centro de rehabilitación mental. Como seguramente estarán pensando. Este cacho de carne que vieron los chicos. Fue lo que la anciana pudo rescatar de su nieta. Y de alguna manera para simular que tenía vida, le cosió botones y le hizo una boca. La policía cuando investigó la casa, encontró muchos libros con información de cada niño del lugar. Además de artículos relacionados con la brujería. Pero lo más aterrador que encontraron, fue bajo el suelo de madera de una zona de la casa. Ahí encontraron los restos de una niña. Que había desaparecido hace 8 años. La anciana lo que quería hacer, era transferir el espíritu de la niña al cuerpo de un niño real. Si, no estaba muy bien de acá. En más, con esto seguramente estarás pensando. Que cuando sacaron a la anciana de la casa, este pedía por su nieta carbonizada. Pero no, preguntaba por una muñeca de trapo controlada en la escena del crimen. Esta muñeca era la silueta que muchos de los habitantes habían visto. La anciana aseguraba que dentro de esta, se encontraba el espíritu de la nieta. Esperando para volver a la vida. Tremendo como la mujer cayó en la locura. Como les comenté, Neil Gaiman. Se basó en esto que le pasó para escribir su novela. Obviamente, como les dije al principio, no fue igual. En más, lo que le pasó es más perturbador. Así que nada, ahora les toca a ustedes comentarme en la caja de comentarios qué les pareció. A mí la verdad que me parece una historia increíble. Es más, me dio mucho miedo. Espero que el miedo que sufrí yo, lo hayan sufrido ustedes. Así que nada, si fue así, dejen un buen me gusta. También suscríbanse al canal. Y no se olviden de activar la campanita de notificaciones. Por acá le dejo mi Twitter, mi Twitch y mi Instagram. También se lo dejo en la descripción de este video. Así que nada más gente, me despido y nos vemos en el próximo video. Chau. Chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!